¡Nadaremos, nadaremos, nadaremos, nadaremos! ¡Ya veanlos! ¿Cuál es su profesión? ¡Aú! 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 ¡Bimote! 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 Voy a hacer más bien como un collage de cosas chistosas que pasaron y porque para mí son especiales. ¡Bimote! 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 Nunca pensé en mi vida a ver a ver qué es que... Yo me acuerdo que me gustan cuando estaba chiquita. Me sigo chiquita, pero nada más de altura. Éramos puros chavos rucos. Estuvo muy pesado. Sí es de esos slums que es como con odio. Como que los bullies de la vieja escuela, como que ahí estaban reviviendo sus días. Y aún así, no soy muy fuerte, pero soy muy escurridiza y tengo buen equilibrio. Yo estoy pensando en todo lo que ha durado. Esto no me han tirado y está pesado. Pues estoy yo triunfando como siempre. Es que siempre me suceden accidentes con las cosas más estúpidas. Cuando las flores y casi me quedo ciega. La vez que iba de botarga. Todos intentando tirarme. O sea, había una raíz así. Y mocos que me caigo. Pise una botellita aplastadita, me resbalé y quedé toda lastimadita. Y ya estoy toda tirada en el suelo de... ¡Odio mi vida! Y en eso viene un chavo, viene, me levanta, como que me abraza desde el hombro y empiezo así, a golpear a todos así protegiéndome yo. ¡Qué lindo, gracias! Pero yo sintiéndome súper estúpida y así de... ¡Ja, ja, ja! Todas se van a burlar de mí. ¡Sí, amo! Yvrogan es una banda noruega de black metal. Y la desencadenante de mi incidente con las flores. Todo inició un 28 de julio del 2018. Iba rumbo a Cuernavaca para ir a verlos. Estoy viendo que el viaje a Cuernavaca son de 3 horas y media o algo así. Ya no llegué. No sé por qué lo estaba intentando. Ya llegué. Son las 11.42, no sé si se ve. Acabo de hablar con mi amiga que me está esperando ya. Todavía ni siquiera empiezan. Estaba preocupada por ti, Cuernavaca. Estabas nueve. Está bien, llego a las 12. Ha sido de los toques más divertidos en los que he estado en toda mi vida. Y aquí casi mato a mi propia cámara con un black metalero. Dice la leyenda que cuando un metalero golpea a otro metalero, surge una linda amistad. Cuando el video game terminó, conocí a Gwen, que se llevaba con la banda. Llegué al camerino, Gwen. Es uno que es pudiente, eh. Es uno que tiene influencia. Michelle, la volvió a perder Michelle. Ella me presentó a la que era su manager. Una chavita sentase en las piernas de uno de ellos. Y yo estaba al lado de él. O sea, la chavita fue una vez. Y se sentó y le dije, no, no, ya, suficiente. ¿Y le aplicas una llave? Sí, pues no, ya, suficiente. Manager Guarura. Mi mamá luchona, ¿no? Y logré que me concediera en una entrevista. No quería llegar tan lejos entonces. Andabas pensando en qué preguntas hacer. Tardé tanto en subirla que ya se la cambiaron de baterista. La entrevista estuvo súper chida y espero pronto subirla completa. Después terminamos viviendo con ellos. Y peleando con ellos. Y peleando con ellos. Y como perdí, lo reté nuevamente al otro día. Y acabé viéndolos también en Tehuacán. Al final conocí a los integrantes de Earthquake. Y súper lindos, me fueron a dejar a la estación de autobuses. Un año después, nuestro querido Ask se nos casaba. Fui testigo en su boda y su esposa Claudia, súper linda, me lanzó el ramo. Pero yo no estaba preparada. Me cayó directamente en los ojos. Me quedé ciega como por 15 segundos. Aún así fue una boda súper bonita. Y Ask me regaló un cuerno en forma de tarro y un parche de la banda. Fue un buen día a pesar de que casi quedó ciega. ¡Sigamos! ¿Verdad? ¿Verdad? Ares Trump es una banda de Escocia. Que toda su temática es folk. Pero no cualquier folk. Es mi tal pirata. Es una ñoñería. Gente con sombreros piratas. Hubo un momento donde todos estábamos bailando así de... Ten roscas con un compañero y piensas de... Llegó un momento súper ñoño. Nos pusimos en el suelo Todos Como si estuviéramos en un barco Y yo cuando iba a convenciones Al final siempre yo armaba Un World of Death Y ya se acaban matando Es cuando el público se separa en dos Así como batalla vikinga Y todos empiezan a golpear En medio Pero vienen todos encarrenados Y aparte siempre los de hasta atrás Siempre empujan Al estar enfrente Entonces yo así muy chida Sí, 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 sepárense Cuando les diga se matan, ok Mátense No sé cuántos en mi vida he organizado Lo he hecho desde cinco personas Hasta más de cien Pero a mí nunca me había tocado Estar en uno Hasta que fui a ver a Alestorm Entonces me ocurre estar en primera línea Me guardé mi celular Me guardé mi cámara En la misma bolsa No sé qué estaba pensando Dije van a estar bien Sí Y de repente fue así Ojalá hubiera un video de eso Mocos Nada más me acuerdo ya estar en el suelo Alguien me cae encima Otro cae encima Y siento como otro me cae encima Y ya son tres vatos encima de mí Y yo No me pasó nada No le pasó nada a mi celular No le pasó nada a mi cámara En un momento me volví a encontrar Al mismo chico Del concierto de Limbes Kid Que me había ayudado Y me vio con cara de otra vez Y yo Sí Qué vergüenza No prendes Y yo No Nunca había ido a un concierto de metal Nunca Nadie me podía acompañar Nadie quería ir Y fue mi primer viaje sola Fue en el circo volador Que es un lugar relativamente pequeño Entonces ahí volvió Y aparte como iba sola Las ventajas de ir solo Ya llegué hasta casi enfrente Nada más había dos chavas aquí Yo la noche anterior Había soñado Que conocía a Yone en persona Y que nos poníamos a platicar Y que éramos amigos Y así de Es una premonición Voy a conocer a Yone Y voy a platicar con él Y vamos a ser amiguitos Empieza el concierto Empiezan con Being a My Miss Empiezan a entrar los músicos Entra Yone y Arvela A escenario De repente está cantando Y yo le estaba haciendo Y él me hace Y empieza a cantar Señalándome Yo siempre había querido Estar en escenarios Y de repente Por cuestiones de la vida Se me olvidó Se me olvidó Que yo soñaba Con estar en escenarios Y en ese momento Que pasó eso Me acordé Me acordé Y dije Guay, ¿qué estoy haciendo? Siempre había soñado Estar en escenarios No importaba el tamaño O lo que hicieran Y gracias Y por inspiración De Corp y Cloney Lo hice realidad Fue un día muy bonito Terminé el concierto Y me quedo así como de Bueno, pero yo soñé Que iba a platicar Por lo menos con Yone Me salgo Me voy como que Para atrás del lugar Y están dos chavillos Y yo, hola Hola Están esperando la banda Sí Puedo esperar con ustedes Sí, sí, sí Y de repente dicen ¿Sabes qué? Yo creo que van a salir Muy rápido Van a salir en la camioneta Y se van, ¿no? No van a salir caminando Y dicen ¿Por qué no vamos al hotel? Y yo así como de Eso suena raro Ok, vamos Y de repente Llegamos a un hotel Y había muchísima gente El hotel como que Tenía dos entradas De repente vemos que Entran por el otro lado Se acercan a nosotros Y nos dicen Vamos a dejar nuestras cosas Y ahorita venimos, ¿ok? Y fueron bajando De dos en dos Bajan Tuomas Y Sammy Ay, el baterista me dijo Ay, eres muy tierna Ay, oh, qué lindo Súper tierno Eres súper lindo No quiso bajar El guitarrista Cabre No quiso bajar El grosero A lo mejor está cansado A lo mejor sí es un grosero Y de repente Al final Ya el último que baja Es Yone Y fangarleo Me pongo nerviosa Ay, firmándole a todos Yo me espero hasta el final Ya, por fin Ay, ahí está Puedo platicar con él Y pues empiezo a fangarlear, ¿no? Y le hago plática de fangirl, ¿no? Si te comportas como fanboy Te van a tratar como fanboy, ¿no? Entonces fue así como de Te admiro mucho Me encanta tu disco, solista Eres genial Ese es mi ejemplo, es lindo Ay, el gracias Pues es que, o sea ¿Qué más puedes decir al respecto? Más que gracias, gracias Ya se vea cansado Y así como de Lo estoy reteniendo a lo idiota, ¿no? No terminamos siendo amigos Pero parte de mis sueños se cumplió Ah, sí, muy lindo Muy lindo Y en eso, bueno Ya se van a dormir Y así como de ¿Dónde estoy? Y están estos dos chicos Ellos se llaman Charlie Y le mandan saludos Y me dicen ¿Tienes cómo irte? Y yo no Y me dice ¿Quieres que te llevemos? Y yo Bueno No es aconsejable Les estoy diciendo Para que no hagan Las mismas estupides que yo Me dice Sí, ahorita vienen mis papás Y yo Ah, qué chido Y llega una camioneta Una van blanca Con vidrios polarizados Y yo Pues ya qué Y a pesar de lo que Todos ustedes creían Efectivamente Si era una familia Que venían en una van Y todos fueron muy felices Y me fueron a dejar Yo no me ubicaba bien Entonces sin querer Les dije Ah, sí, déjenme aquí Y todavía faltaba un buen Para que llegara Yo ahora Tenía que ir Por la Guerrero En Ciudad de México Quienes conocen Sabrán que No es un barrio Muy seguro De repente me encontré Con unas Sexoservidoras Muy lindas Que les dije Ah, estoy perdida Y me dijeron Ah, mira, vete por acá Y por acá Y yo, ay, gracias Y me dijeron Sí Adiós, corazón Y yo, gracias Y gracias a ellas Logré llevar A donde tenía que ir Y ya por último Porque se me está acabando La memoria Le dijeron Chodo Yo que quiero trabajar Ya no z ¡Gracias!